Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. Sin una autoridad como respaldo, con recursos propios, miedo, pero también la esperanza de encontrar algún hallazgo que los lleve a conocer el paradero de sus familiares, integrantes del colectivo Una Luz en Mi Camino, realizaron su primera búsqueda independiente en campo abierto en la comunidad Rancho de Yostiro. En lo que va de 2020, la zona cerril de ese sitio que comunica con el poblado de Venado de Yostiro ha sido visitada por peritos supuestamente en tres ocasiones, por el hallazgo de una fosa clandestina, cuerpos que aparentemente fueron colgados en árboles y otros encontrados a un costado del camino, prendas de vestir, calzado y casquillos de escopeta fue el resultado de más de cuatro horas de caminata. Aunque el semáforo naranja de reactivación económica les benefició, los taxis en Guanajuato apenas operan en un 40% y hay más de 3.000 unidades detenidas y trabajadores en casa. José Luis Guerrero, dirigente de Línea Dorada y Alianza Plus, informó que la falta de eventos es uno de los principales factores que les ha impactado. Por ahora, son 200 unidades en León que ya cuentan con un acrílico. Otros 200 están a la espera de tener el recurso o apoyo de las autoridades para poder instalarlo. A pesar de registrar una menor cantidad de reportes por robo en escuelas en relación al periodo 2018-2019, la Central de Emergencias del Centro de Cómputo Comando Comunicaciones y Control, mejor conocido como C4, recibió 18 reportes por este delito de septiembre del año pasado hasta agosto de 2020. Durante la comisión de gobierno de esta semana, el director de la dependencia, Víctor Aguirre, refirió que han recibido esa cantidad de llamadas al 911 de un total de 48 recintos escolares, mientras que en 2018 fueron 25. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones para prevenir contagios por coronavirus.